hola qué tal cómo estás el día de hoy te voy a hablar de un juguetito que me compré me refiero al cooking great system de la marca only fire vamos a verlo esta es la primera pieza que viene en este accesorio tiene con estas cuatro como estructuras que se colocan directamente sobre estos puntos que ves aquí que es donde en este asador colocamos la parrilla directamente se coloca de esta forma y con eso ya quedó aquí en esta parte es donde nosotros colocaríamos el carbón para que las siguientes dos piezas protejan lo que estamos cocinando y tengamos un fuego mucho más controlado son estas piezas de cerámica que se colocan de forma ya nada más teniendo estas dos piezas nuestra superficie de cocción para fuego indirecto se hace muchísimo más grande porque lo que normalmente se hace es ponerse una zona de fuego de este lado y el resto es para poner tus costillas o lo que quieras cocinar así de fuego indirecto pero esta es una de las ventajas que nos ofrece este producto las siguientes dos piezas que tenemos son estas dos parrillas que vienen por separado no sé si se alcance a ver aquí y acá estos como picos que es donde nos van a ayudar a detener las parrillas las colocamos de esta forma ahí queda la primera y ahí queda la segunda ahí quedaron sujetas ahora toda esta superficie que tenemos aquí ya ese espacio que podemos utilizar para comer el espacio que hay entre la cerámica y la parrilla es más o menos dedo y medio dos dedos míos entonces nos alcanza perfectamente para poner recipiente para que todos los jugos o la grasa que escurra caiga sobre ese recipiente y no sobre la cerámica pero también otra ventaja es que en esta parte de aquí arriba también están estos piquitos entonces lo que yo puedo hacer es colocar las parrillas todavía más arriba una idea que yo tengo es por ejemplo cocinar costillas una arriba y una aquí abajo y ver cuál sale mejor al estar más arriba por ejemplo el calor o la energía que viene del techo porque se calienta va a pegar un poco más directo sobre lo que tengamos aquí a diferencia de esta parrilla que está pues más baja puedes estar jugando ahí con las configuraciones por ejemplo otra puede ser quitar esta cerámica la voy a poner aquí esta zona la llenas de briquetas prendidas para sellar y la otra parrilla la colocamos de esta forma entonces tienes una zona de fuego directo en este de este lado y de este lado con la piedra deflactora pues tienes ya tu fuego o tu zona fría en el asador esa es una configuración que se puede utilizar la verdad las piezas estas se ven bastante bastante bien o sea no son piezas delgaditas es acero inoxidable no le veo mucha diferencia entre estas parrillas por ejemplo y la que viene o la parrilla completa que viene con el asador la verdad se siente en toda la estructura esta estructura también se sienten bastante bastante sólidas la verdad este también se me hace súper versátil me hubiera encantado para hacerte sincero que viniera un aro para colocarlo aquí abajo y tener las briquetas o el carbón comprimidos en lugar de que se te vaya el carbón para acá o para acá y pues ya ya valió gorro se pierde toda la idea la verdad no está tan caro si tomas en cuenta que una parrilla para este asador está entre 1600 pesos 1200 y no deja de ser una parrilla normal que pues nada más se coloca aquí y ya todo este accesorio me costó como 2200 pesos y pues la verdad es otro juguetito que me quise comprar te dejo el link en amazon no soy afiliado ni mucho menos lo que sí te recomendaría es que si te interesa comprarlo revises los precios tanto en amazon méxico o en amazon eeuu porque de repente unas cosas salen más baratas y las compras directamente en amazon eeuu y otras más baratas aquí en méxico eso me ha pasado muchísimo si mal no recuerdo si había una diferencia como de 400 600 pesos entre amazon méxico y amazon eeuu a lo mejor es mucho para ti a lo mejor no es no es mucha diferencia pero pues son 600 400 pesos que usted los puedes gastar en otras cosas y pues de mi parte sería todo si te gustó el vídeo no olvides en suscribirte darle click a la campanita y nos vemos en el siguiente cuídate mucho y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo